Leonel Scaloni, director técnico de la selección argentina, ya presentó de manera oficial la lista de los 23 jugadores convocados para disputar la Copa América. En este vídeo vamos a repasar uno por uno a quienes representarán a la selección albiceleste en el torneo continental. Pero antes, los invito a suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ningún vídeo. Esteban Andrada. De muy buen presente en Boca Juniors, el arquero Zeneise es una de las figuras de su equipo, lo que hizo que Scaloni lo incluya en la lista. Franco Armani. El gran arquero que tiene River fue incluido en la lista. Es una fija para la selección argentina y peleará por ser el arquero titular. Agustín Marquezín. El arquero de la América de México, quien se viene destacando en el torneo de su país, se ganó un lugar en la convocatoria, dejando afuera por ejemplo arqueros como Musso o Rulli. Germán Pesela. Capitán de la Fiorentina. Su participación peligro por una fractura mazilar pero ya está recuperado, así que Argentina contará con el central, quien ya ha sido capitán de la selección en alguna oportunidad. Ramiro Funes Mori. Empezó la temporada con algunas lesiones pero poco a poco levantó su nivel hasta terminar siendo titular en Villarreal, salvándose del descenso. Juan Foyt. Aunque no es titular en el Tottenham, cuando entra lo hace bien. Es un futbolista joven que puede ser una rueda de auxilio cuando Scaloni lo necesite. Juega de central y de vez en cuando lo ha hecho de lateral. Milton Casco. Estaba en su mejor momento en River hasta que una lesión le hizo perder continuidad. Sin embargo, su regreso fue tan bueno que se terminó ganando un lugar. Puede jugar como lateral en cualquiera de las bandas. Nicolás Otamendi. Un referente para la defensa. El central viene de ser campeón con el Manchester City y posiblemente ocupe un lugar en el equipo titular. Renzo Sarabia. Pieza importante en el Racing campeón del torneo local. El lateral derecho ya ha participado en la selección y ha dejado una buena imagen. Nicolás Tagliafico. Indiscutido tanto en su equipo como en la selección. El lateral izquierdo, de gran rendimiento en el Ajax, tiene casi asegurado un lugar en el equipo titular. Marcos Acuña. El huevo es considerado como la variante de Tagliafico, aunque también puede jugar unos metros más adelante como mediocampista izquierdo, como lo hace en el Sporting de Portugal. Leandro Paredes. Es el jugador que más jugó en el ciclo Scaloni, ya que este lo considera una pieza clave en el mediocampo. Viene con continuidad ya que se ganó un lugar en el once titular de su equipo, el Paris Saint-Germain. Guido Rodríguez. Un 5 de marca y juego. Se ganó un lugar gracias a su buen rendimiento en el América de México. Ezequiel Palacios. Ya recuperado de su lesión, el mediocampista de River volvió a su gran nivel y se metió en la lista. Es el más joven de los convocados con apenas 20 años. Giovanni Lo Celso. Uno de los jugadores con mejor nivel actualmente. Viene de grandes actuaciones con su equipo, el Betis, en donde juega de enganche o hasta a veces lo hace de segunda punta. Scaloni lo quiere unos metros más atrás, ayudando a Paredes en la recuperación y el inicio de los ataques. Roberto Pereira. Titular en su equipo, el Watford de Inglaterra, en donde generalmente hace buenos partidos. Es un volante ofensivo con llegada al área. Rodrigo De Paul. Figura en su equipo, el Udinese de Italia. Es un jugador que le gusta conducir al equipo y además tiene una buena ejecución de pelota parada. Ángel Di María. Gran protagonista en el Paris Saint Germain tras las lesiones de Neymar y Cavani. Dato curioso, no tuvo minutos en el ciclo Scaloni debido a sus lesiones. Lionel Messi. El capitán está en un gran nivel. Viene de una excelente temporada con el Barcelona, en donde además de figura, fue goleador de la Liga. Sergio Agüero. Uno de los mejores delanteros de la actualidad. Sus grandes actuaciones con el Manchester City, en donde fue campeón y además goleador, le dieron su merecido lugar en esta lista. Paulo Dybala. Si bien no está pasando por su mejor momento en la Juventus, se espera que la joya muestre sus condiciones en la selección. Algo que hasta el momento se le viene dificultando. Lautaro Martínez. Parte del recambio de la selección. El delantero del Inter viene con algo de continuidad, ya que este último tiempo jugó de titular en el equipo italiano. En la selección ya marcó dos goles. Matías Suárez. Una de las grandes apuestas de Scaloni. El técnico espera que el delantero de River le aporte a la selección el gran juego que lo caracteriza, además de sus goles. Matías Suárez. Matías Suárez. Matías Suárez. Matías Suárez. Matías Suárez. Matías Suárez. Gracias por ver el video.